Música Vamos, que ya va a empezar mi película Los Desbastadores Ya vamos Thor, avanza la fila pues Tranquilos chicos, un paso con amor, otro con más amor y otro Muy buena tarde, yo soy Yuncax, dios del maíz, ¿en qué le podemos servir? Yo quiero unas lunetas Un que más hay unas lunetas para mi amigo Gracias A nosotros nos da dos cajas gigantes de palomitas Enseguida Serían 150 pesos Gracias, que dios se los pague Esperen, pero ustedes son dioses, eso no tiene sentido ¡Vacas! Ya va a empezar Ya va a empezar ¿Quién es ese rubio tan sexy que está ahí? ¡Oh, espera! ¡Soy yo! Lo sabemos, Thor. Te recuerdo que para ser justos, acá aquí nos toca media caja de palomitas. Yo ya compro unas lunetas. Puedes tomar mi parte, Thor. Gracias, Selene. Por Odín, hermano. ¿No pudiste pasar por otro lado? La verdad, no. Hermano mío, yo que he dejado ganar tantas veces en nuestras peleas para levantar tu ego. ¡Dame palomitas! No, no, Loki. No sería justo porque tú llegaste al último. Lo mejor sería que fueras a comprar tus palomitas. Lo justo sería que cerraras esa boca tan justa que tienes. Loki, quiero más palomitas. ¡Ahora! No te preocupes, hermano. Dejaré que las comas. ¡Pero hoy no! Una cosa tan sencilla que pido que hagas. Y no puedes hacerlo. ¡Dios incompetente! Zeus, te pido que bajes tu volumen. Solo yo y mi padre podemos gritar la mierda. Loki, es justo. Ahora debes pagar tú las palomitas. Y Thor, no es justo que lo defiendas cuando él te tiró las palomitas. Némesis, déjate de tonterías. Deja de ser tan cruel. Selene, deja de ser tan tonta. Tu bondad jamás te llevará a triunfar. Ya cállense todos. Sus voces son tan irritantes como insectos en mis oídos. Y tú, Thor, me las pagarás por quitarme la oportunidad de comerme esas glorias palomitas. Pero yo no te quité la oportunidad de nada, Zeus. Pero estoy dispuesto a aceptar la culpa de mi hermano y a luchar contigo. No se golpee. ¡Guarda silencio, Selene! ¡No la veas, Selene! ¡Pobre ilusa! ¡Al ver mis ojos en piedra se ha convertido! ¡Pagarás por esto! ¡Oye, Zesu, Kemoshi! ¡Oye, Zesu, Kemoshi! ¡Oye, Zesu, Kemoshi! ¡Oye, Zesu, Kemoshi! ¡Cupido, disculpa! ¿Qué es ese escándalo? Está a punto de empezar una odisea ahí adentro. Thor y Zeus pelean. Por las barbas de Odín, Uke, Kemoshi. Ya sabes a quién llamar. ¡Al novi! Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y cavernario. ¡Alto todo! ¡La limpiadora ha entrado! ¡Recoge las palomitas, Zeus! Conmigo no se burlan. Soy Anubis, la diosa de la muerte y me los llevará todos de aquí si no salen de la sala. Si has de llevarte a alguien, llévate a Zeus y a Medusa, quienes comenzaron todo al boroto. Termina todo lo que has comenzado, hijo de Odín, tuerto. ¡Con nuestro padre no te metas, Zeus! ¡Ahí está todo! ¡Basta! Me los llevo a todos y me ahorro las discusiones. No, no los puedes llevar a todos, Anubis. ¡Claro que puedo! Yo les dije, un paso con amor, uno con más amor y otro. ¡Soy yo! ¡Ay, perdón! ¡Suéltame! Dime. ¡Ya volví! ¡Ahí, ya! ¡Es que estos se están moviendo mucho! ¡Pillendo! ¡Yo quiero! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Mien! ¡Mi mono se cae! ¡Ya está levantado ahora sí! ¡Ya! ¡Oh, pues! ¡No, sí está bien! ¡Hace por acá! ¡Ahí está! ¡Túas un poquito para allá tú, Lola! Cuando hablan acuerdan de moverlo No se ve el cerebro ¿Qué es lo que hacemos? Ya más, eso fuera de la teatro ¡¿Vale! ¿Qué costó? Light Qué bueno que sigas grabando esto ¿Qué es eso? ¡Qué emoción! ¿Qué te dices? ¿Qué te dices, chivajamon, rosa de eso? Gracias por ver el video.